Prueba de equipo SCBA de la nave Moquegua número 2 El equipo es marca UNITOR Vamos a revisar el equipo dejando que mantenga presión por alrededor de media hora Procedemos a abrir la botella El equipo está marcando aproximadamente 203 bares de presión Procedemos a cerrar la botella Siendo las 12 del mediodía Siendo las 12 del día Procedemos a dejar el equipo por alrededor de media hora A fin de determinar cuánta presión ha caído No se puede apreciar La presión se mantiene Esperemos ver su índice de caída en los próximos minutos Prueba de equipo SCBA de la nave Moquegua Ahora vamos a revisar cuánto ha caído de presión el equipo SCBA Tratarás media hora En estar en esta prueba El equipo se encuentra en aproximadamente 190 bares de presión Es decir, que ha caído 13 bares En el mismo tiempo, en 30 minutos Procederemos a revisar nuevamente el equipo A fin de determinar cuál es su índice de caída en una tercera prueba Gracias por ver el equipo